¿Cuáles son los partidos que hemos jugado? Bueno, yo creo que en estos partidos que hemos jugado ningún equipo ha sido superior a nosotros. Ninguno nos ha superado. A nosotros lo que nos ha faltado es dar ese puntapié final que te da la tranquilidad capaz para manejar el partido. Nosotros los partidos que perdemos acá contra América fue en la última jugada que nos cobran el penal. También estábamos un poco expuestos porque estábamos buscando el gol para ganar. Contra Once Caldas se dio un partido más de vuelta, pero nosotros también por la necesidad de ir a buscar el gol. Yo creo que nosotros adelantándonos el marcador más que nada en el primer tiempo, en el segundo tiempo lo podemos manejar de una manera diferente. Igualmente estos partidos nos ha dado la experiencia también para tratar de no cometer los mismos errores de ahora en más y tratar de sacar los tres puntos aquí del local. Obviamente que no estamos acostumbrados a estar en la posición que estamos, pero estamos y tenemos que salir de donde estamos. Tenemos que llegar rápidamente al grupo de los ocho. Nosotros tampoco estamos desesperados. Nosotros sabemos que faltan 11 fechas en las cuales tenemos grandes posibilidades y confiamos plenamente en que lo vamos a conseguir. Pero no, si nos desesperamos y empezamos a perder la confianza, es peor. Así que nosotros sabemos lo que hacemos, sabemos también que hemos venido mejorando, que obviamente necesitamos ganar, pero eso lo vamos a conseguir con la experiencia que hemos adquirido en estos años, la jerarquía que tenemos y el gran equipo que hay. Bueno, con respecto a los jugadores que enfrentamos, siempre se analiza y siempre se estudia los equipos, no solamente a los que salen nuevos, sino a todos. Y cómo juegan en equipo. Y después, sí, claro, yo siento que a Junior tampoco uno va a jugar a cualquier lado y nunca te salen a ganar. O nunca se arriesgan como asumiendo la responsabilidad cuando nosotros vamos de visitante, el otro equipo asumir la responsabilidad que está de local y que tiene que ganar obligado. A Junior tiene un poco más de precaución. Y nosotros local, más todavía ellos viniendo de visitante, se preparan para que nosotros no conviertamos y que en un contraataque o en una pelota detenida te puedan meter un gol. Y bueno, han venido ese equipo, mismo el año pasado que vino Pasto y consiguió algo de eso. Entonces, bueno, capaz de lo miraron y han tomado la decisión estratégicamente plantearnos los partidos así. Pero nosotros nos vamos acostumbrando a eso y tenemos que buscar soluciones.